qué tal amigos hoy en doctor racing recordamos el rally coco corbetto del año 2004 prueba organizada por el automóvil club peruano la ruta fue cine guía antioquía dividido en tres especiales les dejo con la edición que preparé para el programa automundo y a continuación los comentarios de jorge kekling este es el nuevo auto de juan agüí acaba de llegar el volkswagen fox que es un nuevo modelo que van a vender la posada en el perú que debutaba en este rally nos han traído ya preparados agüí corría junto con jorge bartelmez y antes de terminar el primer especial tuvieron problemas con el auto como siempre un auto nuevo de preparación un ruido raro en el motor se retiraron para cuidarlo verlo bien y prepararse en firme el 397 es el de miguel tomasini quien también corría con otros volkswagen fox es un tiempo de 19 minutos con 7 segundos para los primeros 26 kilómetros de carrera este era un rally de aprendizaje para tomasini para ir adaptándose poco a poco a su nuevo auto con miras a su próxima participación en el camino del inca ahí es donde van los nuevos volkswagen fox y una gran emoción dentro de la gente de volvágen el 304 mickey wakeham quien regresa a las carreras después de un buen tiempo con el toyota starlet que le tienen de nombre shogun hizo 18 minutos con 16 segundos pero sufre una penalización de 40 segundos en este especial otro gran animador muy conocido el 322 nino garbosa junto con chantadita ricardo daso se sube de navegante daso con garbosa pero se empleó un tiempo de 18 minutos 53 segundos en estos primeros 26 kilómetros de carrera en el mejor tiempo de la super mil 600 nacional hasta el momento de garbosa con daso el 388 miren ustedes en la ego pico de sergio maygorria que reaparece después de algunos meses en los rallies y con mejoras en el pico para este rally hizo 18 minutos 23 segundos y le ganaba a garbosa por 30 segundos el primer especial en la super mil 600 nacional estaba apuradito maygorria quería probar las nuevas mejoras del pico en turismo superior el 404 de rodrigo alonso salió con todo en esta carrera ahora estamos en su auto y veamos su manejo en esta parte de la ruta estaba en muy buenas condiciones dicho sea de paso hacía tiempo que no se corría por esta zona la última vez que el acp organizó un rally por acá escuchen fue en 1999 y ahora este camino está mucho mejor muy bueno y muy bueno lo que venía haciendo rodrigo alonso en la carrera llevada de navegante a su primo a daniel y dos vean la entrada a esa curva de alonso estaba haciendo el show el espectáculo y otra vez para todos ustedes desde adentro y fuera del auto de rodrigo alonso las cámaras de automundo estamos nuevamente en el auto de rodrigo alonso y vean lo que le pasa atención se le cruza el auto un poco al entrar al puente y se da una vuelta de campana esto merece una repetición no es cierto aquí viene por supuesto siguiendo con el grupo turismo superior el 440 es el de iván sapler junto con rafael rodríguez 19 minutos 8 segundos un poquito sobre los 19 minutos y el mejor tiempo de turismo superior luego de este especial el 440 de louis sapler en acción y vaya que salió apurado 18 minutos con 16 segundos bien dentro de los 18 minutos empleo en estos 26 kilómetros le gana a su hijo por 52 segundos en el especial y agarraba el primer lugar de la turismo superior vamos a ver qué sucede con este duelo familiar más adelante el 137 tubular jorge vargas salió a buen ritmo en el primer especial más adelante tendría problemas mecánicos y lamentablemente tendría que abandonar el rally coco corbetto suerte para la próxima vargas el 505 ricardo flores junto con francisco ayulo en el subaro impresa de tracción integral nacional este rally les serviría como test como prueba para el auto con miras a caminos del inca cuánto 18 minutos con 12 segundos bien dentro de los 18 fue el tiempo en estos primeros 26 kilómetros y aquí viene un gran animador nacional con el aplauso de todos nosotros el cusqueño josé frisancho junto con armando la torre en el mitzvici lancer este es un evo 4 del grupo de tracción integral nacional ahora vamos a sentarnos en su auto y vamos a ver cómo le va y apreciar parte de la ruta del rally coco corbetto que estamos hoy día aquí con automundo como vemos la pista tiene tres tipos de piso entre tierra dura algo de asfalto y la mayor parte de un excelente afirmado por lo que vemos un manejo rápido por esta parte de la especial el cusqueño frisancho emplea 17 minutos 12 segundos bien adentro de los 17 el mejor tiempo de la especial le sacó un minuto a ricardo flores y agarraba la punta del rally luego de este primer especial fueron muy buenos 26 kilómetros para el lancer de frisancho pero le quedaban dos especiales más todavía vamos con el segundo especial del rally coco corbetto aquí en automundo trayéndoles a todo el perú el 397 de miguel tomasini quien llevaba de navegante a jean paul marchand seguía en el proceso de aprendizaje de ir conociendo el nuevo auto además era la primera carrera de tomasini en el año no competía desde noviembre del año pasado y este año ha estado como copiloto de su padre luis tomasini en algunas carreras tiempo para miguel tomasini para el segundo especial 18 minutos 43 segundos vamos ahora con el 304 de toyota shogun de mickey wake up junto con gustavo ayón de navegantes quienes estaban dando el espectáculo en el rally de coco corbetto wake up regresando a las pistas no corría desde hacía algunos años y espera poder conseguir el apoyo suficiente para poder regresar a correr y también tratar de correr los caminos del inca este año con el famoso coyota starlet ya hemos dicho más conocido como el shogun en pistas peruanas esta era la segunda carrera de nino garbosa con su nuevo honda civic el ex auto de álvaro grandes el auto lo corrió por primera vez en el rally de guaral caral supe del pasado mes de junio y en esta carrera quería seguir mejorando tiempos conseguir buenos resultados y además llevaba de copiloto a ricardo daso garbosa marchaba segundo en la categoría de la super 1600 nacional luego de este segundo especial el pico de sergio baigorria seguía causando sensación la admiración de todo lo que tuvieron presentes en la carrera el pico estaba funcionando verdaderamente a las mil maravillas seguida de líder en la super 1600 nacional y luego de este segundo especial baigorria el piloto del pueblo le ha hecho varias modificaciones a su auto con repuestos que le ha traído de argentina para estar bien preparado para su próxima participación en camino del inca en turismo superior iván sapler trataba de descontarle la ventaja que le llevaba a su padre louis sapler luego del primer especial y en este segundo vuelve a repetir su tiempo del anterior con 19 minutos 8 segundos le será suficiente para poder descontar la ventaja es un vídeo familiar rueda rueda pero no fue así ya que lucho sapler le gana nuevamente a su hijo en el segundo realizó un tiempo adentro de los 18 18 minutos con 47 segundos y amplió más la ventaja con y van a falta de un especial todavía que quedaba por correrse ahora vamos a sentarnos en el auto del gran animador peruano busqueño josé frisancho en el mitsubishi lancer evo 4 el segundo especial del rally coco corbetto frisancho venía muy bien en la carrera estaba camino a conseguir la victoria en el rally caminando dentro de los 17 minutos tenía una ventaja de más de un minuto con relación a sus rivales en la pista y parecía que iba rumbo a lo más alto del podio en este rally pero faltando poco para la llegada se le baja una llanta y para a cambiarla perdiendo valiosos minutos y también la punta del rally coco corbetto frisancho estaba en problemas ricardo flores con sus 19 minutos y 11 segundos agarraba el primer lugar en el grupo de la atracción integral nacional llevaba varios minutos de ventaja frisancho y le quedaba un especial más para conseguir el triunfo en el grupo team y también porque no en la general del rally vamos ahora a ver el desenlace el último especial del rally coco corbetto organizado por el automóvil club peruano esto es lo que pasó al final el 3-0-4 de mickey wakeham consigue el tercer lugar podio en el grupo de super 1600 nacional en su reingreso a las competencias automovilísticas un acumulado y aquí ojo 59 minutos 27 segundos dentro de la hora el 3-22 nino garbosa realizó el mejor tiempo en este grupo en el último especial del rally logró ganar el especial y al final de la carrera consiguió el segundo lugar en la super 1600 nacional el tiempo 56 minutos 0 0 segundos 56 minutos clavados para los tres especiales para el nino garbosa y al final frisancho consiguió el segundo lugar en grupo tracción integral nacional acumulando una hora 32 segundos suerte frisancho esperamos ver que en las próximas competencias y cuentas con nuestro apoyo el 5-0-5 ricardo flores junto a francisco ayulo consiguieron ganar felicitaciones a ellos al tope del podio el grupo de tracción integral nacional después de los tres especiales en su bar de impresa totalizaron 55 minutos 31 segundos este fue el acumulado de riflo después de esta carrera que le sirve como preparación para su próxima participación en camino del inca el duelo familiar en el grupo de turismo superior el 440 de iván sapler no pudo conseguir descontarle la ventaja que tenía luis sapler a pesar de que mejoró bastante su tiempo en este tercer especial al final agarró el segundo lugar en el grupo de turismo superior el 444 de lucho sapler se llevó el primer lugar del grupo turismo superior le ganó los tres especiales a su hijo y además consiguió el segundo lugar en la general del rally coco corbetto el ganador del rally coco corbetto 2004 fue el pico de sergio bay gorrea el piloto del pueblo que se llevó el aplauso de todos los que estuvimos en esta carrera y en donde bay gorrea consigue el triunfo después de los tres especiales disputados felicitaciones sergio y a disfrutar de este triunfo que has conseguido en base de mucho esfuerzo dedicación que le está poniendo ahí al auto una muy buena preparación esforzándote y nos vemos en la siguiente carrera